¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador... ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del 979. Antes de empezar, Nakamas, con la review de este capítulo, os voy a comentar una cosita y es que teóricamente este vídeo se ha subido a las 9 de la noche hora española. En media hora, es decir, a las 9 y media, voy a estar en el YouTube morado Nakamas haciendo un directo precisamente sobre este capítulo, comentando las cosas que no haya dicho en este o colaborando con vosotros y un poquito hablando de lo que queráis del capítulo. Así que en la descripción, lo primerísimo de todo, ahí lo tenéis para que podáis ir entrando, seguirme y estar en el directo, Nakamas. Y una vez dicho esto, vamos a hablar del capítulo. Es pues un episodio que la verdad a mí me ha gustado mucho, de hecho los que vieron la reacción en directo conmigo en el YouTube morado, le dijeron que gustó bastante tanto el capítulo como lo leí yo, como reaccioné a él y demás. Y es que sinceramente, creo que es un capítulo muy interesante porque no pasan muchas cosas, pero sí que se revelan algunas y abre las puertas a posibles sucesos para este próximo capítulo o para estos próximos capítulos. Todo esto lo voy a comentar ahora en la review Nakamas y vamos a entenderlo. Lo primero en lo que quiero hacer mención es un tema curioso y hasta polémico tal vez, que es de la portada, porque normalmente no suelo tocar el tema de la portada, no suelo aportar nada especial, pero esta vez estamos viendo que sale Pound, el que teóricamente fue asesinado a manos de Oven en Whole Cake, el padre de Lola y Chifón. Lo vemos ahí como naufragado, que bueno, pues ya está, no ha muerto, otro más que no muere, no pasa nada, no vamos a rayarnos, porque está justo ahí con lo que parece ser Green Beat, ahí a las esquinas y con el barco de los Tontata cerquita. Eso quiere decir que está cerca de Dres Rosa. Recordemos que Dres Rosa están Lola, Chifón, Bech y toda la compañía, con lo que está clarísimo que se va a reencontrar Pound con Lola y con Chifón, se van a juntar toditos, van a hacer la boda y todo maravilloso y todo felices. Ya está, simplemente quería comentar eso y que no estoy de acuerdo con que un personaje que nos la sude tanto realmente como Pound, que incluso nos dio pena su muerte, ¿por qué ahora lo revives, Oda? O sea, quiero decir, nos la suda que haya muerto en realidad y así por lo menos pues te limpias un poco ese historial que tienes de no matar gente, pero bueno, cosas de Oda. Y ahora pasemos al capítulo que hay para hablar. El propio narrador nos dice que Orochi ha bajado la guardia y es que está súper tranquilo porque le llegó el último reporte de todos, el que teóricamente es el último reporte de todos, de Kanjuro, diciendo que todo ha sido un éxito, es decir, que todo el plan de Kinemon y demás ha salido fatal, todo a la mierda, todo se ha ido a la mierda. ¿Qué es lo que pasa? Ese es el reporte anterior, antes de que pasase todo lo demás, de que Denjiro llegase, se montase la revolución y todos tirasen hacia Onigashima. Entonces, por lo visto, le ha llegado ese reporte, Orochi y todos los demás creen que no pasa absolutamente nada y en realidad hay 5.000 enemigos suyos yendo a por ellos en cuestión de nada, de ya. Hasta este momento del capítulo entendemos la situación de que ha llegado el penúltimo reporte, pero todavía Kanjuro no ha llegado, no sabemos por qué, algo que nos lo van a explicar muy adelante de manera muy sencilla, pero antes de eso vemos un poco el reparto de cómo están invadiendo todo. Vemos que ya una parte del ejército, concretamente la del Este, liderada por Kinemon, están yendo ya por el lado, pues por ese lado, hacia la punta de Onigashima donde se encuentra Enkaido y demás, por el lado sur se encuentra Denjiro junto a Hyogoro de la Flor y demás, yendo hacia el otro lado, es decir, un ejército de 5.000 soldados repartidos y por detrás está dispuesto a entrar Trafalgar Law con los demás vainas rojas, es decir, todo eso está yendo bastante bien, mientras Kid y Luffy pues ya han ido a fuego, al fondo, a por todas. Y ahora nos revela qué ha pasado con Kanjuro, y no es lo único interesante que vamos a ver en esta viñeta, y es que resulta que el tío es la primera vez que va a Onigashima, ha estado 20 años pues por ahí en plan, ¿sabes? O sea, ha pegado un salto temporal de 20 años, antes de eso estaba fingiendo con Oden y demás, y entonces el tío nunca había estado en Onigashima y no sabe pues dónde están las cosas. Entonces, en resumen, se ha perdido. Se ha perdido con Momonosuke, ha tenido que derrotar a algunos enemigos que realmente son aliados de Kanjuro, pero claro, todo es tan secreto que los propios enemigos no saben que Kanjuro es su aliado. Entonces, ha tenido que derrotarles, ¿y qué pasa aquí? Pues que claro, tenían armas. Entonces Momonosuke, quien está atado, ha encontrado ahí un cuchillo con el que puede librarse de esa atadura que tiene ahora mismo. Ahí se queda la cosa. Pero en cuanto pase una cosa más en este capítulo, voy a comentar algo muy relacionado con esto, porque, ojo, que puede estar interesante. Tras esto, nos muestran una pequeña viñeta de donde están todos los hombres de Kairo y de Orochi y demás festejando, sin saber que van a venir los 5.000 hombres a por ellos. No pasa nada. Y después de eso, vamos a la parte de los Mugiwaras, donde empiezan a hacer un poco alarde de las armas del Sani. De repente nos muestran un rinoceronte motocicleta raro, que está guapísimo, que se llama... Bueno, en la traducción oficial pone y llámalo rinoceronte. No me acuerdo cómo se llamaba en japonés, pero bueno, un nombre todo guapo. Este rinoceronte negro va a ser manejado por Frankie y luego está el Brachiotank, el cual ya vimos en la isla Jojin, pues el cual manejará el comandante Chopper. Carrot alucina bastante porque está viendo por primera vez todo lo que el Zousan Sani tenía escondido. La futura Mugiwara está alucinando con su futuro barco. Y ahora llega un momento muy gracioso y a la vez muy importante del capítulo. Y es que Frankie le pregunta a Jinbe, porque Jinbe estaba con Luffy. Con lo que Frankie le pregunta, oye, ¿y dónde está Luffy? Con lo que Jinbe le dice, pues que Keith se había ido por ahí ya directamente a atacar a todos, ¿vale? Y entonces Luffy, que había dicho, oh no, que Ustas Keith no sabe el plan, ni conoce nada de Oden, voy a ir a por él para advertirle de todo. Claro, Jinbe le dice, pues venga, pues vete. ¿Y qué pasa? Que todos los Mugiwaras se quedan como, a ver, Jinbe, ¿cómo cojones has podido dejar a Luffy solo? Que la va a liar. Y entonces Jinbe dice, justo eso es lo que pensó Zoro y fue a por él. Y entonces, claro, todos los Mugiwaras otra vez dicen como, joder, tío, pero que Zoro se va a perder. Y aquí, en este momento cómico, ojo, porque hay algo que yo creo que puede ser muy importante. Que Luffy la va a liar es un hecho. De hecho, ya estamos viendo, como veremos al final del capítulo, que puede empezar a liarla no muy tarde. ¿Qué pasa con Zoro? Que puede ser también muy interesante. De Chopper, o sea, de Chopper, joder, ¿cómo estamos, compañero? De Luffy, como ya hemos visto al final del capítulo, sabemos dónde está. Pero Zoro seguimos sin saberlo y está clarísimo que se ha perdido. Lógicamente se ha perdido. ¿Dónde está la situación? ¿Quién más está perdido por ahí también? Kanjuro. Kanjuro con Momonosuke. Hemos visto antes que Momonosuke ha visto ahí en el suelo un cuchillo que está claro que va a coger y se va a liberar. ¿Qué pasa? Momonosuke seguramente intente enfrentar a Kanjuro, pero no va a poder con él. O sea, las cosas como son. Entonces, cuando esté a punto de intentar volver a raptarle, o lo que sea, no puede matarle, porque por órdenes de Kaido. Pero cuando parezca que Momonosuke está en problemas, no me extrañaría que de repente un corte volador se pare de por medio a Momonosuke y a Kanjuro. Y aparezca el señorito Zoro rescatando a Momonosuke. Luego, la cosa estaría en que Kanjuro acabaría derrotado, no llegaría el reporte finalmente a Orochi y demás. Y el ataque sorpresa podría ser un éxito, de no ser porque está Luffy ya por ahí liándola. Volviendo al capítulo, hay momentos cómicos de que Sanji quiere entrar donde está Nami en el tanque, no le deja porque no hay sitio, no sé qué. Frankie le ofrece a Robin ir detrás suyo, pero se monta a Brook y se pidan. Y entonces aquí pasa otra cosa interesante. Todos se van, menos Jinbe y Robin, que van a ir andando hacia el sitio. Aquí pasa otra cosa muy interesante que vamos a comentar también un poquito más adelante cuando podamos enlazarlo. Pero vemos que alguien está vigilando a Robin y a Jinbe mientras van caminando. Os dejaré por aquí la imagen para que veáis que no se ve absolutamente nada. Solamente como una pequeña sombra y unos puntos suspensivos que no se sabe de quién son. Bueno, pues yo tengo la propuesta de quién es y lo voy a comentar en cuanto se mencione a este personaje. Damos un salto muy importante a donde está Kaidor. Kaidor reunido con los Tobiropo y con dos de las calamidades, Jack y King. Queen, mientras tanto, sigue por ahí dando la nota y presentando todo el Festival del Fuego. Es decir, se ha reunido prácticamente toda la élite de Kaidor. Los Tobiropo se habían presentado ahí porque teóricamente Kaidor los había reunido. Cosa que realmente no. O sea, Kaido dice que él no es quien los ha reunido, sino que ha sido King quien aparece. Entonces King, le menciona a los Tobiropo, que realmente si supieran que ha sido el propio King quien les ha reunido, que muchos como Huishu o Sasaki, que ojo con estos dos porque además de los más fuertes, tienen pinta de ser los más rebeldes de todos dentro de la tripulación de Kaido, que estos dos, entre otros, habrían pasado olímpicamente de esa convocatoria que King había hecho, con lo que lo ha hecho a nombre de Kaido para que asistan. Nos explican así rápidamente el funcionamiento de cómo va la jerarquía en la tripulación de Kaido. Y es que la calamidad, que es lo más alto a lo que se puede llegar, debajo están los Tobiropo. Y si un Tobiropo, pues sea con lo que sea, consigue enfrentar a una calamidad y le derrota, pues es muy sencillo. Le sustituyen el puesto. Básicamente es una jerarquía basada en la fuerza. Debe haber una misión que ha retrasado un poco a Kaido a la hora de poder llevar perfectamente el Festival del Fuego. Y esta es una misión que quiere ahora encomendar a los Tobiropo, por la cual van a recompensar muy fuertemente al que cumpla esta misión. Y la misión es la siguiente. Encontrar al hijo de Kaido, que se ha perdido, no se sabe dónde está. Y aquí nos revelan el nombre del hijo, Yamato. Ahora no quiero entrar mucho en esto, pero recordad estas palabras, Nakamas. Yamato significa que trae la paz, alguien que trae la paz. Todo lo contrario a Kaido. Yo sigo pensando que el hijo de Kaido es totalmente los ideales contrarios a su padre y que puede suponer un problema bastante gordo. Y por eso mismo, Kaido quiere tenerlo vigilado y tenerlo cerca. Con lo que, ojo Nakamas, a que Yamato no un aliado de los Muigwara, pero tampoco un aliado de Kaido. Es decir, que sea un problema para todos. La misión en cuestión es encontrar al hijo de Kaido y los Tobiropo. Pues el Tobiropo que lo encuentre, tiene el honor, digamos. O sea, Kaido le va a dar la posibilidad de enfrentarse a una de las calamidades. Cosa pues que si le derrotan a esa calamidad, ocuparía el puesto. Esto llama la atención a bastantes, pero sobre todo a Huishu, quien para mí es el más misterioso de todos los Tobiropo. Puede ser que sea el más fuerte de todos. Y ojo, porque puede traer consecuencias graves esto. Y tras esto, llegamos a la recta final del capítulo, donde nos dejan ya esto de lado con todo el misterio de Yamato y demás. Pero antes de pasar a esta recta final, quería comentaros lo de la sombra. Que hemos visto en Robin y en Jinbe, esa sombra que está vigilándoles. En ese momento no sabíamos quién era. Puede ser que sea un simple soldado, pero me extrañaría que me tiran tanto hype con el tema. Con lo que para mí hay dos opciones. O es Karibu, ojo con Karibu, que lo tenemos muy olvidadito y puede ser que aparezca. O la opción que yo veo más probable, que es que sea Yamato, el hijo de Kaido, que les está echando un ojo. No se sabe dónde está, es decir, no está en su cuarto, no está en ningún lado, pero seguramente no haya salido de Onigashima. Con lo que que esté echando un ojo a los Mugiwara tampoco me sorprendería mucho. Ahora ya vamos a esa recta final, donde está Luffy por ahí infiltrado con todos los... Es que la lía muchísimo el puto Luffy, porque ya sabemos dónde está. Y es que está buscando aquí, pero entre todos los piratas bestias, o sea, donde está todo el festival, donde está el propio Queen ahí liándola, pues ahí está Luffy, metido de por medio. Claro, el tío está camuflado con el traje que le ha puesto Kinemon de pirata bestia. Aún así, uno ya se percata y le dice, tú me suenas un poquito. Pero bueno, la cosa se queda ahí, Luffy ve toda la comida, empieza a comer un montón y de repente ve la sopa de frijoles rojos o algo así, judías dulces, sopa de judías dulces, pues que básicamente son las que en su momento comió Tama, que tanto le gustaron. Y ahí a Luffy, pues bueno, pues ve eso, empieza a comerlo y de repente se cae o lo tiran o no sé qué pasa y todos los piratas bestias empiezan a reír diciendo, pues claro, que esa comida que está suelta ahí tirada por el suelo, ellos no se la van a comer, la van a tirar. Y que el pueblo Kobore estaría encantadísimo de comerlo y empiezan como a burlarse un poco de ellos. De que bastante deberían dar las gracias con estar vivos, de que son unos muertos de hambre y que empezarían a lamer el suelo por comer eso. Es decir, pues un poco riéndose de la desgracia del pueblo Kobore. Cosa con la que se cierra el capítulo. Con un Luffy, que está recordando ahí el momento en el que Otama lo comió diciendo que era el cumpleaños más feliz de su vida, un momento súper dulce. Y bien, pues eso a Luffy no le ha hecho ni puñetera gracia y el capítulo se cierra con una imagen de Luffy mirando a esa gente con un... A ver, concretamente pone... Luffy se ha enfadado. Es decir, con un Luffy que ya se ha puesto de mala hostia y cuidadito. No sé yo hasta qué punto Luffy va a tener suficiente autocontrol de ser maduro y no liarla porque de ahí no puede salir. O sea, quiero decir, los piratas bestia que hay justo ahí serán una mierda, pero está Queen, en cualquier momento puede entrar Jack o quien sea, que están ahí también cerca. Es decir, a Luffy ahora no le conviene liarla. Lo que pasa es que es Luffy y siempre que no le conviene, lo hace. Entonces yo no sé hasta qué punto puede desembocar esta situación de Luffy. Lo que sí que creo es que se han abierto muchos frentes en este capítulo como es lo de Yamato, que puede ser quien esté espiando a Robin y a Jinbe. Lo de que Zoro se haya perdido y pueda encontrarse con la otra persona perdida, con Kanjuro, salve a Momonosuke, Kanjuro no pueda reportar, el ataque sorpresa sorprendentemente salga un poquito mejor de lo que aparentaba. Pero también recordemos que Luffy está por ahí y la puede liar. Es que ahora mismo es un misterio lo que puede pasar. O sea, se podría hacer un tocho así de hojas con todas las posibilidades que se pueden dar en este capítulo. Y con eso Nakamas termina el capítulo. Espero que os haya gustado las cositas que os he comentado. Os recuerdo que ahora mismo seguramente esté en directo en el YouTube morado hablando aún más del capítulo, leyendo vuestros comentarios y participando un poquito así a lo diferente, Nakamas. Así que en la descripción tenéis el enlace por si queréis ir. Por lo demás, Nakamas, pues esta review ha terminado. La verdad es que, como os he comentado, me ha gustado muchísimo el capítulo. Espero que a vosotros también os haya gustado. Una pena que la semana que viene no haya One Piece. Se está demorando demasiado esto. O sea, está entre el COVID, entre los parones de Oda, todo junto, mezclado, está siendo horrible. Pero bueno, ya queda poco y yo creo que ya podremos volver a la normalidad. Poquito a poco. Muchas gracias, Nakamas, por estar aquí un día más viendo mi canal, la review y todo lo que queráis. Os espero ahí abajo en el YouTube morado. Coño, suscribíos a este canal. Joder, estoy ahí con lo del YouTube morado. Suscribíos aquí al canal si no lo estáis todavía, que esto tiene que seguir creciendo, compañeros. Muchísimas gracias. Un saludo, Nakamas. Y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!